Hola a todas y todos, somos parte del grupo de mujeres que hizo una de las versiones colombianas de la canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Quisimos sumar nuestras voces para seguir compartiendo el poderoso mensaje que tiene la canción y acercarla a nuestro contexto. Queremos invitarles este 10 de diciembre al concierto que se va a llevar a cabo por el Día Internacional de los Derechos Humanos, organizado por la ONG. Esperamos que puedan acompañarnos en este gran evento. ¡Suscríbete al canal!